Música 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 dame la dame la e Dona, Titan, super Koke Koke Tocalo Cocalo Cuando mueve la chabota me manda la bolsa Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Lávate la mano limpia y agarra ahí Tú quieres saber la menor en que estoy matando cuáles son Tienen lipos y se le empujan en la televisión Los vecinos dicen que yo soy un tiguerón porque a mi casa Vendrá pa' mujer en el cupón A ver Me llegan a la remesa por el baño Ya no vengo a dar Chico nunca más Que van a los salones y se pago en los pies Vaina a mano, vaina por abajo, vaina por arriba Esto se llama A-C-O-V-I-L-A ¡A-C-O-V-I-L-A ¡A-C-O-V-I-L-A! ¡Wow! Los tigueres míos allá atrás ¡A-C-O-V-I-L-A! 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 CACO PEGADO Y le digo, y le digo ¿Cuántas cucharías con tres pilas de los magos en la calle? Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Pa' que tú te pasas, eh Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Pa' que tú te pasas, eh Le dupo Ponga Apoyo que pache Ponga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!